Ya estamos aquí en íntimamente con aquellas preguntas, aquellas dudas que quieras que podamos ayudarte a resolver. Bueno, este es el momento para comunicarte con nosotros Y el teléfono es el 682-3450-619-688. Esto ya lo sabes que estamos en WhatsApp en el 664-123-6969. Son las formas en las que puedes comunicarte con nosotros, aunque también estamos transmitiendo en Facebook y en Periscopo. Entonces, si quieres seguir la transmisión en vivo, puedes hacerlo desde ese espacio o precisamente puedes escucharnos a través de Tuning, a través del 1470 de la M. O puedes, este, ¿qué más puedes hacer? Pues bueno, por Facebook, por Periscopo y por todos estos espacios que para nosotros la intención principal es poder conversar y platicar contigo. El día de hoy, ¿qué te parece el día de hoy? Vamos, este, debatiendo, vamos discutiendo, vamos peleando, vamos encontrando. ¿Quiénes crees tú que sean más felices? ¿Los hombres o las mujeres? Así es. Hoy quiero saber tus opiniones. ¿Quién crees tú que sea más feliz? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y por qué? Ok. ¿Cómo nos vas a decir? Pues bueno, nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp, nos puedes escribir en Facebook, nos puedes llamar. ¿Cuáles serían los motivos? Acá en Periscopo nos dicen que los hombres son más felices si ven una teta. Este, pues sí, definitivamente, fíjate, ese es un tema interesante. Los hombres, sí, los materiales sexualmente explícitos les generan mucho mayor respuesta, más rápido. Aunque hay investigaciones que hablan acerca de que, bueno, también hay mujeres que sí, eh, sin embargo, como que son dependientes, o bueno, más bien como que son algunas personas, ¿no? No a todas, pero sí sabemos que hay quienes nos gustan más los estímulos visuales, hay quienes nos gustan más los estímulos del contacto, algunas otras personas les gustan más, eh, escuchar, ¿no? Bueno, los mensajes, tanto los mensajes eróticos como los mensajes emocionales y sentimentales de saber ser importante para la otra persona y, bueno, para cada quien es diferente lo que le atrae. Hoy por hoy, la pregunta es, ¿quién crees tú que sean más felices, los hombres o las mujeres? Y la forma de responder es a través de WhatsApp, de nuestro teléfono. Oye, pero mira, en WhatsApp nos puedes responder así como que rapidísimo, nada más con que, este, nos mandes tu mensaje así como de hombre o mujer, eso será bastante, bastante divertido. Y bueno, todos los días tenemos para ti esta sección de alguna idea o algo que proponemos para que lo pongas en tu vida erótica y disfrutes mucho más. Hoy es jueves, ay, bueno, y como todos los jueves, todos los jueves que aún así seguimos pensando en estos días cuando grabábamos Sexo con Roberta, el programa de televisión, que por más de seis años estuvo al aire, pues bueno, saludamos a Lucy, quien solía venir a estar aquí con nosotros los jueves. Y ella sabía muy bien que los jueves nos tocaba decirte la tarea de la semana. Y la tarea de la semana que hoy te proponemos es hacer contacto visual durante el orgasmo. Muchas personas cerramos los ojos como para poder concentrarnos más en las sensaciones y eso hace que entonces cuando llega ese gran momento, ese momento de explosión, pues muchas veces tienes tus ojos cerrados. Hoy te invitamos a que hagas todo lo posible por mantener el contacto visual y bueno, quizá descubras que te incrementan las sensaciones durante el sexo y el orgasmo. Fíjate que desde el punto de vista tántrico, establecer contacto visual entre tu ojo izquierdo y el suyo abre el canal sentimental de tu cerebro y subconscientemente los vuelve más vulnerables. Entonces, esta puede ser una buena opción, si tú lo que buscas es tener mayor conexión con tu pareja, entonces intenta, intenta abrir tus ojos durante el orgasmo para ver si es que esta conexión se incrementa. Esa, esa es la tarea de la semana. Y entonces, la pregunta de hoy es, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? ¿Quién crees tú, quién tú dices que es más feliz dentro de la vida, dentro de las relaciones, los hombres, las mujeres, por qué? Mientras tú me respondes, que ya me mandaron también un mensaje aquí en Facebook, quiero decirte que el 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia. En 1995 fue declarado por iniciativa de la UNESCO Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia y en su transcurso se realizó una campaña mundial a favor de la tolerancia y la no violencia. El Día Internacional de la Tolerancia tuvo su origen en el impulso de ese año y hoy por hoy se ha establecido este día para emitir mensajes y concientización en torno a favorecer la tolerancia. Y bueno, fíjate, hay una situación interesante que me gusta mucho platicar y compartir cuando se habla de tolerancia. La tolerancia tiene una gran diferencia respecto a lo que es el respeto. La tolerancia habla de una situación donde implica un poco de superioridad y entonces es yo tolero, permito, ¿no? Es como, bueno, está bien, hazlo, pero es como no estoy de acuerdo contigo, ni lo pruebo, ni lo respeto. Y entonces habla como de una diferencia, ¿no? Donde yo, estando arriba, permito que tolero tú y tus acciones o tus actividades o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me gusta más hablar de respeto porque el respeto implica que entonces los dos que estamos en igualdad de situación se otorga esta aprobación. Ahora, hay una situación como complicada a veces de entender. El respetar y el aprobar a la otra persona no significa que tengas que estar de acuerdo con lo que la otra persona hace. Significa que respetas a la otra persona, ¿sabes? Y entonces es distinto. Fíjate que esto nos lo enseñan mucho o lo tenemos que tener como un principio primordial en los que somos terapeutas, los que atendemos a pacientes, porque entonces si no podemos identificar esta diferencia de lo que es el respeto que va más allá de la empatía, de la simpatía, del agrado, del decir estoy de acuerdo con lo que haces, es más, yo también lo hago, porque la gran mayoría de las veces o muchas de las veces las personas que nos consultan no piensan, no viven y no sienten igual que nosotros. Y si nosotros solamente validáramos aquellos que son iguales, pues imagínate, ¿no? O peor aún, quisiéramos que todos hiciéramos lo que nosotros hacemos, pues bueno, gracias, ¿no? Esto no es para nada una situación de respeto. Entonces, esta que alguien denominó aceptación incondicional de esto habla, que es puedo entenderte, puedo aceptarte como ser humano, puedo respetarte como ser humano, independientemente de si estoy de acuerdo o no con las acciones que tú tomas. Y si nosotros aprendiéramos a aplicar esto dentro de nuestra relación de pareja, muy probablemente seríamos más felices, que esto es, yo te amo, ¿no? Y respeto lo que tú haces, aunque no esté de acuerdo, aunque no me guste, aunque me duela, pero lo respeto. Sin embargo, pues bueno, la verdad es que nos encanta andar queriendo cambiar al otro, y lo peor del caso es que el otro nunca va a cambiar, definitivamente no va a cambiar. Y si cambia es para donde él quiera y cuando él quiera, él o ella, ¿no? Entonces, hoy, sin embargo, es una buena reflexión para preguntarte cuáles son aquellas cosas que no toleras, cuáles son aquellas cosas que juzgas tanto, ¿no? Los seres humanos luego andamos juzgando todo lo que es diferente a nosotros, que si son homosexuales, que si son, este, flacos, gordos, tontos, solteros, casados, este, promiscuos, ¿no? Múltiples relaciones, en fin, o sea, es que nos encanta andar juzgando absolutamente todo el mundo. Entonces, yo te diría, quédate con la tarea del día de hoy, el día de hoy no juzgues, no señales, no apuntes, no critiques. Sí, ya me voltearon a ver aquí cómo es, está canijo, ¿verdad? Sí, yo sé. Es que de verdad, si tomáramos conciencia de cuántos juicios emitimos, es más, se mete el del carro, no vas manejando y se te mete alguien, y entonces ya le dices que es un tal por cual, oye, no, a lo mejor nada más tenía prisa, es más, en una de esas hasta tú venías obstruyendo el tráfico, ¿no? O sea, igual, o sea, no necesariamente es un tal por cual, a lo mejor nada más tiene prisa, y a lo mejor sí es imprudente y tal, pero de verdad es, vas viendo por la vida las cosas y luego lo dices tú, ay, qué mal, ay, esto, uy, debería ser así, ¿por qué no hizo esto? Bueno, pues porque no se le ocurrió, porque no le da la vida para hacerlo. Entonces, yo te digo, ¿qué tal si el día de hoy tratamos de no juzgar? Vamos viendo cómo nos va mañana, ahí me mandas un WhatsApp, me mandas un WhatsApp. Acuérdate que te venimos manejando el WhatsApp, que es el 664-123-6969. Quiero platicarte cuando estemos de regreso de la broma que se me ocurrió hacer, que ya estoy teniendo consecuencias. Regresamos. ¡Hola, Facebook! ¡Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina! Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La cuatro, la recompensa del día. La recompensa del día es huevo Soriana con 30 piezas a 990 con 230 puntos. Así es, huevo blanco Soriana a 990 con 230 puntos. Soriana Super. Ven y descúbralo. El 16 de noviembre, una de mis horas por cliente, consulta reflexiones. Existen distintos versiones de México. El México de quienes se esfuerzan, quienes quieren llegar lejos. Pero el primero de julio de 2018, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el robo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, sacó de tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero de 2018 para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar. Instituto Nacional Electoral, INE. Me llamo Diego, me encanta el fútbol. De grande quiero ser futbolista. Estoy esperando a que papá pase por mí para entregar una mercancía y llegar a mi casa. Pero la verdad es que no voy a llegar. Unos hombres armados nos seguirán. Una bala me alcanzará. Ya no hay nada que hacer. Consumir y distribuir drogas te lleva a la muerte. Las drogas afectan a todos. Vive limpio. Vive libre. Vive cruzada por la seguridad. Tarea de todos. Sociedad y gobierno. Hola, ¿cómo están? Facebook, ¿quién anda por allá? ¿Quién anda por ahí? Y en Periscope, ¿quién anda por acá? Ahorita voy a explicar qué pasó. Ahorita voy a explicar qué pasó. Entonces, continuamos con más aquí en Íntimamente con Roberta. Y muy buena pregunta, ¿quién son más felices? ¿Los hombres o las mujeres? Llámanos. Las líneas están disponibles aquí en tu espacio, Íntimamente con Roberta. Seis ochenta y dos, treinta y cuatro, cincuenta y diecinueve seis, ochenta y ocho, veinte cero cero. Y tenemos ya la información más actualizada en el cruce internacional San Isidro. Veinticuatro puertas están disponibles. Cuarenta y cinco autos del lado izquierdo. Ciento cuarenta Ready Lane. Cincuenta y cinco en la Sentry. Doscientos cruce peatonal. Otra y once puertas abiertas. Sesenta autos en carriles regulares. Ciento ochenta en las filas Ready Lane. Despejado Sentry. Despejado cruce peatonal. Temperatura al momento en nuestra gran región Tijuana-San Diego, veintiséis centígrados. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al seis ochenta y dos, treinta y cuatro, cincuenta y de San Diego. Seis diecinueve, ochenta y ocho, dos mil. De nuevo, todo a mi alrededor. Pues resulta que ayer se me ocurrió ponerme a retocar mis raíces del cabello y entonces por unos momentos quedé rubia, subo la fotografía a Facebook y fíjate nada más el impacto de las redes sociales, ¿no? Pues yo subí la foto así como bromeando de a ver, ¿y qué tal me veo de rubia? Cuando es el paso previo para volvértelo a colorear, ¿no? Quienes me conocen o quienes nos ven en Facebook saben que pues uso el cabello como entre rosa, una parte rosa y una parte medio lila. Pues déjame decirte que la fotografía ya anda como por los cien likes, ¿no? Y eso que la subí a medianoche. Y lo peor del caso, ya sabes, ¿no? De esta historia donde la gente te dice, es que te ves mejor así, ya sabes, muchísimas personas me han dicho, es que te ves mejor así, es que, o sea, bueno, todo el mundo me dice eso, por supuesto, que para cuando yo subí la fotografía ya había pintado de nueva cuenta mi cabello de colores, que a verdad a mí me encanta tener cabello de colores. Y bueno, ahí la situación, ¿no? Obviamente ahorita que estamos en vivo en Facebook las personas me están preguntando qué le pasó al cabello rubio, ¿verdad? El cabello rubio que pasó, con una carita triste, yo esperaba verte de rubia, Roberta. Este, pues no, pues no, que no soy rubia, nada más fueron unos minutos. Y fíjate esta situación, ¿no? De lo que decíamos, cómo vamos generando ciertas expectativas y cómo puede, este, de alguna manera, digo, la verdad a mí me parece divertido y agradezco muchísimo a las personas que me lo dicen. Por supuesto, lo tomaré en consideración la próxima vez, ¿no? Y seré rubia, muy pronto voy a ser rubia, se los prometo. Ya saben que ustedes, si me piden cualquier cosa, casi cualquier cosa se las acepto, ¿no? Pero fíjate qué interesante el hecho de cómo podríamos o no afectar esto. ¿Tú crees que a un hombre, para empezar, tú crees que un hombre iba a subir una fotografía preguntando cómo se ve? La verdad es que no. Últimamente me doy cuenta de esta, de esta diferencia, ¿no? O sea, las mujeres subimos fotos y nos tomamos fotos como cuando nos sentimos muy lindas, cuando, por supuesto, que estamos buscando que nos veamos muy bonitas, ¿no? Y que nos digan eso. Y los hombres luego les da foto, por mandar fotografías así como semidesnudos, ¿no? Este, que se les vea ahí su paquete o algo así. Y la expectativa, claro, de los hombres es que digas tú, ah, sí, qué rico, ¿no? O sea, me caliento, dame más, mándame otra. Qué sé yo, o sea, esa es una pregunta. ¿Qué esperan ustedes, hombre, cuando mandan esa fotografía? Y sobre todo las personas que no conocen y que las andan mandando anónimamente en internet. O bien, que conocen a alguien y que luego, luego quieren, este, enviar ese tipo de cosas. Pero fíjate que estoy notando que pareciera que hay un incremento significativo en las personas que mandan fotografías, incluso por WhatsApp, al menos a mí me está pasando mucho. Y entonces la idea es como, a ver, ¿qué esperas que te responda a una fotografía que, para empezar, yo no pedí para continuar, pues? O sea, ¿qué? ¿Te hablo que qué bonito está el fondo? No, digo, este, yo sé que hay quienes se puedan estar riendo en este momento y hay quienes que puedan decir que qué grosera. Pero de verdad, o sea, te llegan fotografías que, una, no pediste, dos, no te son significativas, y tres, tampoco se ven bien. Entonces, ¿qué se supone que debe de decir uno ante esas cosas? No, yo por eso mejor no mando fotografías. Digo, sí las subo a Facebook y luego me doy cuenta que, pues, me debí haber quedado rubia, ¿verdad? Pero, fíjate, en ese sentido es una de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000. Nuestro WhatsApp, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Oigan, se supone que hoy les dije que íbamos a pelear y nos íbamos a divertir. Pero ustedes están peleando conmigo, ya también me están mandando WhatsApps de que me debo de estar rubia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo voy a terminar llorando aquí. No, la verdad no lloro, pero me encanta la idea. Digo, está bien. Es más, es más, voy a hacer un concurso. Si llegan a 25 los mensajes de que sea rubia, me hago rubia más pronto. Sí, si llegan a 25 los mensajes, me vuelvo rubia. Se los cumplo. Entonces ya llevamos uno que mandó libradito. Por lo pronto, Peter dice, yo pienso que los hombres somos más felices que las mujeres porque no tenemos tantos conflictos con cosas estéticas. Aunque debo de confesar que me encanta ver una mujer decidirse por alguna prenda de vestir y hacer berrinche. Como me encanta ver una mujer decidirse por alguna prenda de vestir y hacer berrinche. Aunque eso la traiga de malas todo el día o más, cuando para mí se ve hermosa con lo que sea que traiga puesto. Por otro lado, las estadísticas dicen que el hombre es más propenso a suicidarse que las mujeres, pero aún con eso pienso que los hombres somos más felices. Santa madre, ya va y dos. Ya llegó uno más en Periscope de ser rubia. O que la ya llegó otro de WhatsApp. Este, van tres, van tres. Entonces, a ver, lo que dice Peter, esta situación es que sí es cierto. Luego a las mujeres nos encanta, nos encanta andar haciendo berrinche de, no, esto no me queda bien. Pero hay una parte de nosotras, a ver, vamos a ser sinceras. Claro que hay una parte de nosotras donde cuando te dicen, no, si se te ve muy bien, te sientes mejor, ¿no? Pero por supuesto que a veces es tanta la inseguridad de nosotros que dices, no, o sea, no, 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 no me gusta, no lo quiero. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿por qué luego somos tan neces? Pues no te gusta, pues ya, punto, o sea, ve y cámbiatelo, ¿no? Pero, ah, no, ahí estamos como en una búsqueda constante de la aprobación. Ah, mira, ya, Marta es la única que me defiende y dice que sí le gusta mi cabello de morado. Pero, Marta, no, créeme lo que no, te están siguiendo mucho. Y aquí me siguen llegando los mensajes de que me haga rubia. Nadia nos dice, los hombres no son tan complicadas como nosotras, definitivamente. Ya saben que yo siempre bromeo con esto, pero que hay una parte desierta donde les digo que por eso es que no soy lesbiana. Porque de verdad es que hay muchísimas cosas que están padres de tener una relación con una mujer, ¿no? Sobre todo las mujeres siempre tenemos alguna mejor amiga donde mucho se parece una relación a un obviazgo, aunque no existe este componente erótico. Pero, este, definitivamente el hecho de tener una relación con una mujer puede ser muy complicado, sobre todo en esta situación donde a veces ni siquiera las mujeres sabemos lo que queremos. Y como lo está diciendo Peter, ¿no? Te pones una ropa y estás reniegui, reniegui con la ropa o estás reniegui, reniegui con los zapatos que te quedan apretados, que te quedan no sé qué, ah, pero no te los quitas, ¿no? O estás renegando con el hecho de que el individuo sea de tal forma y quisieras que el individuo fuera de otra forma, pero no lo dejas, ¿no? O estás renegando con que estás muy gorda, pero no te pones a dieta. Entonces, en ese sentido, la verdad es que sí. Las mujeres muchas veces pareciera que no sabemos lo que queremos o bien, ¿por qué no decirlo? A veces estamos muy acostumbradas a ser princesitas y a que alguien más haga este tipo de cosas por nosotros. Ay, carajo, ¿en qué voy? ¿En tres? En tres, Roger Diz, cuatro. Ya van cuatro que en lo personal me gusta más el rubio en ti. Cuatro, santa madre. Ya conté el del libradito cinco. No, bueno, faltan veinte. A ver, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Dice Silvito. Hola, Roberta. Las mujeres, claro. Los hombres tenemos el sentido de protección y por cultura, cosa que no tienen las mujeres. A ver, a ver, a ver. Pero las, o sea, ustedes tienen el sentido de protección hacia nosotros, ¿no? Hacia las mujeres, de proveer, de cuidarnos, de papacharnos. Ajá. Hasta acá un hombre hizo la cara así como de, ¿what? Pero las mujeres se la pasan cuidando a todos. O sea, se la pasan cuidando a los hijos, a la pareja. De repente la pareja se vuelve otro hijo, al vecino, a la mamá. De repente siempre en los lugares, ya sabes, en el trabajo o en el grupo de amistades, siempre hay la que es como la más maternal. Hombre, no, no, no. Digo, entiendo, Silvito, y qué padre que tú tengas tan presente esto, ¿no? El cuidar y el proteger. Fíjate que yo creo que lo que sí está más pesado es que tienen la cuestión de la proveeduría. O sea, una mujer puede trabajar y chido, ¿no? Y si deja de trabajar, pues no se cuestiona tanto. Pero el hombre no es como que se pueda dar el permiso de dejar de trabajar. De verdad es que yo he visto, hace un momento decía, no me acuerdo quién, que los hombres se suicidan más, ¿no? Este, de verdad es que he visto muchas personas que se estresan muchísimo ante la situación de no saber si van a tener trabajo o no. Entonces, hay hombres que definitivamente les impacta no solamente su vida cotidiana, sino su vida erótica. Entonces, sí, en ese sentido tienes toda la razón. Tienen un peso mucho más fuerte. Ya les había yo dicho, ¿no? Que cuando estuvo la crisis pasada aquí en el estado de California, de verdad es que mis consultas aumentaron mucho. En el sentido de que el tema era ese, ¿no? Es o no sé si vaya yo a tener trabajo o yo tengo que correr a tantas personas y me siento mal. Entonces, pues sí, definitivamente esa es la situación con muchas personas, ¿no? Sobre todo con muchos hombres que tienen esto a su peso y a su cargo. Seguimos con la pregunta, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Mándanos tu mensaje, mándanos tu opinión. Quiero saber por qué son más felices los hombres o las mujeres. Y bueno, pues ya que se hizo esto broma, pues también seguimos buscando si voy a regresar a lo morado. Digo, si voy a regresar a lo rubio o qué. Ahorita voy, es más, aquí le vamos a pedir a Leslie un pedacito de papel y una pluma para llevar la cuenta en lo que regresamos de esta pausa comercial. Ya volvemos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. RCN 1470-AN. Transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950 Zona Río, Tijuana, Baja California. RCN 1470, una estación de Grupo Uniradio. En otras noticias, este buen pin contrata a Easy con 30 megas de internet y llamadas ilimitadas. Pido durante 6 meses, paga solo 20 megas. Este buen pin solo pago 420 pesos al mes durante 6 meses. ¡Está increíble! Contrata ya 0800-120-420. Tengo unas condiciones y restricciones en Easy.mx. A ver, vamos a tener que poner cuenta. ¡Vamos a contar votos! De verdad, prefieren que me ponga rubia. No, no, desde que soy digital ya nunca traigo plumas desde la burronca. Gracias. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen aquí. Si me queda mal el color, o sea que sí rubia. A ver, vamos a ver. Rubia. Morado. Bueno, Will dijo que le gustaba más el rubia, que esperaba haberme de rubia, pero no votó, entonces su voto no cuenta. Este. Ay. A ver. Yo espero verte, Roger, es muy bonito azul, la verdad, más fácil de ver tu pelo de color morado. ¡Oh, pues, Marta, decidete, te gusta güero o no! A ver. Roger es el primer voto. Martín Alberto, el segundo. Sarina, ay, gracias, Sarina, que bueno que te encante. El morado. Ah, gracias, Haley. Y ya ven, ella sí sabe que rubias hay muchas y el morado me hace verme más sweet. Gracias. Lo que sí es que este morado quedó como morado rosado, eso sí. Se me ocurrió cambiar la fórmula del tinte y... Pero bueno, siempre hay que experimentar, total, ¿no? El cabello crece, pues, ¿qué? Lo peor que puede pasar es que he pasado mañana y me ven con una melenita así súper corto. Mira, por acá, por Periscopo, están votando de Chile, qué rubia. Este, el chileno. Vamos, vamos al aire. Y bueno, estamos aquí contando, contando los votos de cuántas personas. Fíjate que está interesante porque ya están repuntando que el color morado es menos común. Y también estamos respondiendo tus comentarios. Bueno, no respondiendo porque hoy es día simplemente de opinar. Todavía no me hacen ninguna pregunta. Gilberto dice, buenas tardes, Roberta. La felicidad es relativa. En estos tiempos es difícil afirmar o negar quién es feliz. Con tantas crisis inflacionarias y crisis económicas a nivel mundial, ¿quién puede ser feliz? Bueno, claro, claro. No, aparte, fíjate que me gusta la oportunidad que me das de poder decir que la felicidad es simplemente... Algo temporal, ¿sabes? O sea, esta historia de verdad, esta historia donde las personas quieren que seas siempre feliz, está del super navísimo. O sea, a menos de que tengas un trastorno psiquiátrico donde seas maníaco y estés todo el tiempo en María, no se puede ser feliz. O sea, no es posible ser feliz 24-7, neta, neta, ¿no? Y entonces, estas personas que se la pasan por la vida de no pasa nada, ¿no? Mejor no digo, mejor no hago, todo está bien. Ya sabes, hay de estas personas que son tan felices que todo lo ven positivo, que a todo le encuentran un buen sentido. Por eso, neta, ten precaución. Ten precaución porque es una forma de evadir la realidad tal como la es ese tipo de personas que toda la vida están como súper negativos, no pasa nada, me sale bien, nada se puede, no tiene sentido. También, ¿eh? O sea, es como vivir en cualquiera de los dos extremos es algo que está patológico. Lo ideal es poder oscilar entre toda esta gama de emociones. Si tú no sabes cuáles son las emociones básicas, yo te invito a ver una película de Disney que amo. Se llama Intensamente, ¿no? Y entonces ahí te explican cuáles son las emociones. Entonces, digo, hay cierta variabilidad en el sentido de que ahí ponen una monita verde que dicen que es desagrado y que no es cierto, ¿no? La emoción que corresponde es la de afecto y precisamente pues sería la de agrado, pero obviamente la ponen en un sentido negativo para contrarrestar. Pero ahí queda muy clara cómo es el proceso del adiestramiento de nuestras emociones. Entonces, idealmente sería más sano vivir en todas ellas. Sin embargo, pues bueno, la felicidad podríamos decir que también tiene que ver con esta forma de perspectiva de ver cómo es la vida. Marta nos dice, hola Roberta, no creo que la felicidad depende del género. Totalmente de acuerdo contigo. No, no depende del género. Sin embargo, sí hay ciertas características que podemos decir que llegamos a tener dependientes, bueno, no, a ver, corrijo. No son dependientes del género, son muchas veces dependientes de ciertas características físicas como pueden ser, por ejemplo, las hormonas, como pueden ser la forma en la que está hecha nuestro cerebro, ¿no? El cerebro femenino y el cerebro masculino es diferente. Sin embargo, también sabemos que hay mujeres que podemos tener un cerebro más masculinizado y hay hombres que pueden tener un cerebro más feminizado. Y desde ahí que entonces su capacidad de uso del lenguaje, la forma en la que interpretan la realidad, la forma en la que hablan, ta, 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 puede ser variada, ¿no? Nos dice Venus, hola Roberta, las estadísticas dicen que los hombres, pero yo francamente creo que las mujeres somos más felices con muchísimas más cosas en la vida que ellos. Podemos tener más felicidad sexual, emocional y de adaptación a los cambios. Fíjate que creo, estoy de acuerdo contigo, Venus, en el sentido de que hay, alguien decía, creo que en la pregunta de Facebook, alguien respondió, ahorita lo voy a buscar en el corte, pero alguien respondió que las mujeres, porque las mujeres pueden ser madres o dar a luz o algo así, ¿no? Y a ver, no es como que a todas las mujeres les súper encante esto, pero bueno, sí, hay muchísimas mujeres que esto es parte importante. Y en ese sentido, las mujeres pueden tomar mucha felicidad de esto, de la crianza, de los hijos. Últimamente estoy conviviendo mucho con quien ha sido, yo creo que tengo muchas mejores amigas, pero ella ha sido mi compañera de vida desde que estudié ingeniería, que fue mi primera carrera, ¿no? Y estoy conviviendo mucho con su hijo, que está ahorita teniendo un año, un mes. Y entonces he podido ver el desarrollo de él, que esto me queda muy claro que es muy natural para todas las mujeres que sí tienen hijos. Pero entonces puedo observar, ¿no? Cómo es que sus actividades, su forma de pensar, tiene otro sentido, pero sobre todo también puedo ver cómo hay una conexión, ¿no? Cuando el niño le hace alguna sonrisa, cuando el niño entiende o se comunica con ella, que esos son esos pequeños detalles que pueden dar mucha felicidad a las mujeres que están en convivencia con sus hijos y que no a todos los hombres les súper encanta. Claro, hay hombres que son muy niñeros, pero no todos los hombres lo son, ¿no? Como yo insisto, también hay mujeres que no somos niñeras. Entonces, en ese sentido sí noto que, por ejemplo, las mujeres tienen muchas cosas que nos hacen felices. A mí me hacen felices los accesorios, me hacen felices los cosméticos, los zapatos, las bolsas, ¿no? Cosas que también son muy sensoriales, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene mucha más posibilidad de percibir el placer desde diferentes lugares, pero también percibimos más el dolor. Entonces, hay como ciertas cosas que sí nos hacen diferentes y desde ahí, ¿tú qué crees que los hombres o las mujeres? Nos dicen por acá en Facebook, Roger, En la actualidad el hombre es más feliz, ahora las mujeres se preocupan más y cada día crecen sus responsabilidades y preocupaciones a causa de hombres irresponsables que las dejan llenas de compromisos. Totalmente de acuerdo contigo. Hay un cartoon, una caricatura, no, híjole, no recuerdo ahorita el nombre, ojalá que alguien de que nos esté viendo me lo haga saber, pero es de la misma familia, creo que es de Kino también, que Kino hizo Mafalda, no sé quién sea, pero el caso está en que hay una chava, es un, el personaje es una chava, ¿no? Y que dice, ¿pero a quién carajo se le ocurrió esto del feminismo, no? O sea, antes vivíamos en nuestra casa, nos dedicábamos a los hijos, no teníamos que trabajar, este, no había tanta demanda, hoy por hoy tienes que salir, trabajar, seguir en el cuidado de los hijos, mantener una casa limpia, mantenerte como Barbie, ¿no? Porque, a ver, seamos realistas, las mujeres sí tenemos que mantenernos como Barbie, claro, hay Barbie Plus, ¿no? O sea, hay Barbies de diferentes modelos, pues, pero en los hombres es tan marcado el hecho de que se casan y echan panza, y aparte todavía dicen, ¿no? Ay, es la curva de la felicidad, ¿no? Ay, es el callo de la andadera. Ay, y qué tal que si la mujer echa panza, que si la mujer, este, se nos caen las boobies, que a todas se nos caen, ¿no? Es como, uff, ¿no? Y luego ya no aprieta, uff, y luego ya no quiera, ¿no? Entonces, también en ese sentido hay como mucho más exigencia, entonces sí, definitivamente los tiempos han cambiado. Y tú que mencionas, Roger, lo que pasa con las madres solteras, pues siempre ha habido madres solteras, claro, que por supuesto hoy es más el índice de hogares, y lo dice el Inegi, ¿no? De hogares que son mantenidos por mujeres y que aparte son uniparentales. Entonces, pareciera que sí es mucho más común que un hombre pueda tener críos con diferentes mujeres y que se deshaga, ¿no? O sea, es como, ah, bueno, pues ya dejé a la mujer, ya dejé al hijo. Y bueno, pues el hijo es una relación, es un vínculo de por vida, no se trata de que estés o no estés con la mujer que te haga responsable, y a veces ni siquiera es este, ni siquiera es el hecho de solamente dar dinero. También tiene que ver con la oportunidad de convivir, de educarlos, de llevarlos, traerlos y demás. Nos dicen aquí en Periscope que las mujeres que quieren estar como Barbie es para tener muchos. A ver, no siempre creo que sea para tener muchos, porque a veces es para mantener a uno, o sea, con el que estás. De verdad es que yo he escuchado muchísimas veces en consulta que los hombres les hacen saber, las hacen sentir, que han perdido el interés porque es que ya engordó, ¿no? Es que tuvo al hijo y a mí no me importa que su cuerpo haya cambiado, pero es que no bajó de peso lo que aumentó. Y entonces ahí tienes a las mujeres todas estresadas intentando adaptarse a la nueva vida, a la lactancia, a la desvelada, si van a regresar de trabajar, y aparte súper estresadas porque aumentan no sé cuántos kilos y no los pueden bajar. Yo no estoy diciendo tampoco que la obesidad sea el estado ideal del ser humano, independientemente de que lo viva. A lo que voy es a cómo los seres humanos como pareja no siempre nos adaptamos a los cambios de los otros y los estamos exigiendo. Yo he visto muchísimas más hombres exigiéndoles el peso y la figura a las mujeres que mujeres quejándose porque sus erecciones ya no son las mismas o porque ellas culan o porque se cansan, ¿no? Las mujeres de repente dicen, bueno, pues está bien, este ya no tiene condición física, ahora voy yo arriba, ¿no? Pero al hombre le cuesta mucho trabajo, y no estoy diciendo que a todos, a muchos hombres les cuesta mucho trabajo entender la adaptación de las mujeres. Regresamos después de esta pausa con más, díganme entonces, ¿quiénes son más felices? Los hombres o las mujeres. Ya volvemos. Ay, se me fue el comentario. Alguien había dicho a Lucie que no era por ser Barbie, que era por salud. ¿Sí? Si fuese el comentario, es que se me fue y ya no puedo sacar. Ok. Marta dice que morado. Marta dice que morado. Ah, gracias por el comentario. Es esta Marta de aquí. Gil no dice nada del color de cabello. Estoy contando, ¿eh? Roberta, ¿verías planear una cena en un lugar para juntarnos a los más cercanos radioescuchas? Sí. Sí. Bueno. siguen aquí en facebook ya no estoy viendo los ya no veo comentarios ya no veo comentarios en facebook sigue la la conexión si así ya veo un corazón volando facebook tengo 5 votos no me voy a pintar de güera ajá pues que creen que apenas van 5 votos para rubia y ya empiezan a este igualarse lo de morado entonces si no llegan 20 mensajes en 8 minutos me quedaré este con este color tienen 20 minutos los que quieran que yo sea rubia para llevar para digo tienen 10 minutos para mandar mensajes para que sea rubia nos dice venus gracias estás de acuerdo conmigo tenemos más capacidad de resiliencia y como resultado somos felices sí efectivamente las mujeres tienen más ya llegó otro por perisco este las mujeres tenemos más la capacidad de irnos adaptando a este tipo de cambios por eso es que dicen que los hombres se suicidan más no porque por ejemplo cuando llegan a ver crisis económicas o alguna situación que ellos definitivamente sienten que no pueden resolver ahora te voy a decir una cosa hay muchos intentos de suicidio en las mujeres el punto es como lo hacen los hombres cuando deciden suicidarse son más contundentes no se dan un tiro se cuelgan y las mujeres toman pastillas y como una situación así a lo mejor una onda más dramática de por favor encuéntrame y entonces muchas veces a las mujeres las encuentran y a los hombres para cuando los encuentran es too late entonces en ese sentido también es esa la diferencia entonces ya llegó otro voto más Beto dice hola Roberta excelente tarde y muy obvia la respuesta las los hombres por lo menos ya sin la bendita regla con eso ya soy feliz que fuerte pero es cierto y da otro voto para rubia chín ya están creciendo los votos oye este a ver ese es un tema ese es un tema les di recuérdame algún día de hablar si realmente la menstruación es tan traumática porque fíjate es que hay mujeres que si lo viven así de no manches siento que la odio pero no sé como bueno no sé al menos al mismo personal es una situación tan traumática pero sí últimamente no que ya se empieza al menos que yo empiece a sentir el síndrome premenstrual así digo yo ay carajo si las mujeres que vivieron esto desde un principio que sienten tan traumáticas este la situación de la vida cada mes vivir esto no la verdad es que no este leónidas las mujeres ustedes disfrutan y gustan más de placeres de la vida como ropa cuidado personal zapatos perfumes hacer comidas ricas o pastelitos ay si es cierto disfrutar a los niños cafecito con las amigas si el novio o el esposo si el comino familiar también este te faltó los masajes del spa y los faciales nosotros disfrutamos la cerveza sexo comida televisión carros y más cerveza disfrutar de los placeres y detalles de la vida te hace más feliz a mi parecer sí sí cierto los hombres son sexo y cerveza sexo y cerveza venus te amo o sea ustedes no tienen una idea de cómo me divierte a mí una señora que tiene tiempo que nos escribe de verdad es que muchas veces saca de mi mente pensamientos que yo quisiera decir pero que no quiero decir porque me siento mal pero bueno ella me hace que yo los diga y entonces este como este precisamente cuando el mensaje anterior dijo de la menstruación yo pensé dije yo pero pero bueno venus ha pensado lo mismo que yo y dice prefiero la regla al temor de que no se me pare la neta sí o sea a nosotros la regla algún día se nos va a solucionar si tomas pastillas se nos quita si te pones un dispositivo si tomas ya sabes pero pero híjole no sé no sé de repente como yo veo que viven los hombres el hecho de que deje de funcionarles como les funciona híjole no sé se me figura que los hombres lo sufren mucho más digo las mujeres si nos traumamos porque se nos caen las boobies pero pues hay cirugía plástica ¿no? y aparte a veces ustedes ni se fijan pero no sé los hombres sufren muy fuerte eso ahora quien sabe ¿no? también habría que preguntar porque hay muchas mujeres que no tienen orgasmos entonces bueno también este híjole entre no tener orgasmos y que se me baje pues no sé Bianca Castro morado igual con el rubio también te verás muy linda pero voto por morado te queda padrísimo saludo Roberta ok entonces un voto más dice Mr. Ripley en Periscope las mujeres sufren más ay como ¿por qué? bueno sí sí si somos más pancheras si somos más emocionales y por ende este se funciona ¡ah! ¿qué crees? que ya salió acá el que defiende a los hombres que sí pero que ellos con unas pastillitas mágicas tienen ¿qué onda Venus? ¿qué le contestamos? que nosotros también nos podemos tomar para los cólicos mira nada más este Roberta estoy viendo tu live no sé si se podría responder la pregunta ¿quién es más feliz? antes vivía en México ahora vivo en Alemania en México sentía que los hombres eran más felices más libres y con más decisión en mi caso aquí en Alemania los papeles cambiaron los hombres están un poco oprimidos por sus parejas mujeres que en su mayoría ellas llevan los pantalones y los veo más estresados que a las mujeres la felicidad de género la felicidad en género depende o varía del país un abrazo ¿sabes que sí estoy de acuerdo contigo? este no vivo en Alemania pero puedo entender puedo entender que hay diferencias culturales muy marcadas muy marcadas ¿sabes? entonces sí definitivamente hay lugares donde a ver el machismo creo que es un fenómeno un fenómeno a nivel mundial pero sí creo que hay lugares donde se lleva la situación del poder de la dominación del control de los permisos de cosas así entonces fíjate que interesante esto los veo más estresados que a las mujeres y con mucha más demanda por ejemplo los japoneses que tienen tan poco tiempo de descanso y hay muchas personas que distorsionan eso y dicen ay sí pero es que ellos van a que les hagan masajes que chido no pero espérame o sea el tener ese tipo de demanda pues por supuesto que lleva a generar esos niveles de suicidio dicen en Periscope que esto es guerra de sexo sí esa era la intención del programa de hoy y sigue funcionando porque entonces viene la respuesta para el señor que dice que con la pastilla se soluciona todo no siempre les funciona habla la experta y no todos la pueden tomar es cierto no todos la pueden tomar y sabes que es que de verdad no nada más se trata de que te la puedas ingerir se trata de que de verdad a veces la pastilla no funciona de verdad no funciona pues porque creen que yo tengo trabajo no digo si la pastilla funcionara pues no tendría que ser que agradece casi siempre la escucho muchas gracias este de verdad que hoy me divertí mucho quiero decirles que se libró mi cabello morado este que agradece casi siempre la escucho muchas este nos vemos oigan mañana no vengo pero walter va a estar aquí con ustedes y les di mañana me voy a estudiar otro tema interesante ah miren dicen que no todas las mujeres sufrimos de cólicos gracias a dios les decía yo que no todas los sufrimos mañana vamos a tener otro programa muy interesante el señor walter se encargará de eso yo el día de hoy vuelo a la ciudad de guadalajara para mañana aprender de disfunciones sexuales femeninas entonces el lunes pregúntenme todo lo que quieran que voy a traer mucha más información para ustedes tengan un muy bonito fin de semana descansen disfruten pero sobre todo asegúrense al menos tener un orgasmo en el fin de semana de verdad el cuerpo lo necesita regresamos lunes en punto de las 12 aquí en íntimamente con roberta y bueno mañana les voy a hacer un live para que se conecten y los saludo desde guadalajara hasta mañana bye gracias periscope voy para voy para guadalajara marta hoy llego en la noche oye este fíjate que dices que eres tú y tu hija no hay otra persona más creo que en guadalajara deberíamos de reunirnos a tomarnos un café fíjate el domingo o el sábado o mañana hay alguien más que nos veía por periscope de ella creo que si tengo su whatsapp este Jackie te encanta como me doy sin maquillaje he de confesar que si tengo rímel para mis pestañas porque están chiquitas y bueno y labial bye gracias hasta mañana chau